Yo sé que lloras por ella Que estás enfermo de amor Y que no encontrás el beso ni tan puro ni tan dulce como el que ya te dio Yo sé que te estás matando como un fin del corazón Lo sé porque lo he vivido y clavado en carne propia llevo tu mismo dolor Flojo pa' que andas penando Flojo cantala y viví Dale que el mundo es un carro sin chao por los onzos que tienen así Vamos, no ves que ella ríe No es de este ciclo llorar Dale mal, dale otro gris Total agua verde y él nos va a hacer sonar Yo sé que del cuarto tuyo Vamos a arrancar la creencia Pero en cada rinconcito flota algún recuerdo suyo Y entren en tu alma otra vez Lo sé porque de eso es un mal Yo también sufro con vos Pero es mejor que nos calles porque en vez de consolarnos Vamos a llorar Vamos a llorar Dale mal lejos a tuyo Total agua verde y ella No va a hacer sonar